¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Totalmente la comisión directiva. Bueno este video es más que nada de debate para la gente de nuestro país, sin embargo todos son bienvenidos. Perdonen que el video sea corto, y que actualmente no esté subiendo muchas cosas, pero el torneo de Age of Empires me tiene bastante ocupado en cuanto a los momentos de ocio. Y también quiero aprovechar para decirles que subiré las partidas del Mundial de Age, a partir de los cuartos de final, saludos, y hasta la próxima oportunidad. Gracias por ver el video.